Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos, secretarios, secretarias. Como todos los martes vamos a dar a conocer los avances del Plan de Salud para el Bienestar. Y esta mañana presentamos la segunda Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicos Especialistas. Son en esta ocasión, es una modalidad permanente, son 10 mil 454 plazas vacantes que están distribuidas entre las instituciones, los gobiernos de los estados que concentran en el Insabi seis mil 492 plazas, el IMSS-Bienestar mil 551, el Régimen Ordinario del Seguro Social mil 526, el Issste 800, Pemex 63 y los Institutos Nacionales 22. Si lo podemos ver por estados, más de la mitad, el 51 por ciento se concentra de estas plazas en seis estados, en Veracruz, en Michoacán, en el Estado de México, en Chiapas, Tamaulipas, Oaxaca y Puebla, porque se le ha dado más énfasis a las plazas de difícil cobertura en esta ocasión. En términos de especialidades, son siete las especialidades troncales que concentran casi el 70 por ciento, es decir, son las especialidades básicas las más necesarias, ginecología, medicina interna, pediatría, urgencias, anestesia, cirugía general y trauma y ortopedia. Y finalmente señalar, hay que acudir a la página medicosespecialistas.gov.mx, ahí van a poder encontrar todos los requisitos, todos los pasos a seguir y, como lo habíamos mencionado antes, en esta ocasión el primero en mostrar interés en nuestras vacantes inicia su proceso hacia su contratación. Además, queremos informar de los avances de Nayarit, ya se está operando el 100 por ciento de las unidades. En términos de médicos especialistas tenemos un 75 por ciento de cobertura, es decir, tenemos 467 de los 600 médicos que necesitamos para estar cubiertos en todos los turnos. En términos del proceso de basificación llevamos 896 de 909 trabajadores que ya están en proceso de obtener una base y el 100 por ciento del personal ha sido capacitado. Tenemos en Nayarit un nivel de respuesta respecto a las recetas que se entregan del 94 por ciento y acaba de llegar también equipo inmobiliario para 98 centros de salud y los 15 hospitales. Solamente señalar en el caso de Nayarit lo que significa esto, si lo comparemos entre los tres primeros meses del año que no había IMSS-Genestart, contra los segundos tres meses del año 2022 ya con IMSS-Genestart, se han hecho cuatro mil 615 cirugías, esto es un incremento del 130 por ciento respecto a lo que se hacía antes. De abril al día de hoy se han hecho 22 mil 358 consultas de medicina familiar, antes no había consulta de medicina familiar en el estado de Nayarit, en los servicios de salud. Y de abril al día de hoy se han hecho 38 mil 817 consultas de especialidad, un incremento del 369 por ciento, además de 35 mil 600 detecciones de hipertensión arterial y de diabetes, que representa un avance, un incremento del tres mil 500 por ciento. Ahora si podemos pasar a Tlaxcala. En Tlaxcala estamos también ya presentes en el 100 por ciento de las unidades, son 11 hospitales hospitales y 195 centros de salud, con una cobertura del 72 por ciento de médicos especialistas, es decir, tenemos 469, de los 638 hay muchas vacantes en la segunda jornada que son para Tlaxcala. En infraestructura hay una inversión de 66 millones de pesos, que ya tiene un avance del 92 por ciento y 94 por ciento en el cumplimiento de recetas. Además, el 100 por ciento de los hospitales ya tienen los sistemas de administración de insumos. Y finalmente Colima, con presencia en el 100 por ciento de las unidades de cinco hospitales, además de un centro de especialidad médica y 131 centros de salud. Sobre la cobertura de especialistas estamos al 79 por ciento, es decir, tenemos 253 de los 319 médicos especialistas que necesitamos. Y en el proceso de basificación llevamos 541 personas de diferentes categorías ya basificadas de 559, es decir, un avance del 97 por ciento. En cuanto a infraestructuras, se han invertido 50 millones de pesos, ya con el 99 por ciento de ese gasto ejecutado. Y finalmente, informar, estuvimos la semana pasada en Morelia, Michoacán, con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya para instalar la mesa de transición con el gobierno del estado y con todas las partes, tanto empresariales, sindicales y toda la sociedad michoacana reunida para este plan de bienestar que llega también al estado de Michoacán. Sería todo por los aparte, señor presidente. Gracias.